Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a separar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a separar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a separar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a separar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca verte ¿Cómo estás mi hermano? Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo te llamas mi hermano? Roger Roger ¿De dónde vienes y qué edad tienes bro? De Villa Sanichiro Tengo 30 años Muy bien Roger 30 acá estamos todos Somos tocallos de edad Hermano Esta es una canción Esto es de Reiki Osuna Y a mí me gusta mucho la voz de Jesús Al principio de hecho cuando empezó la canción Por un minuto, por un segundo pensé que era Jesús Y no Cristo sino Jesús Soy un gran fanático de Reiki Me gusta mucho Y lo sentí, lo sentí en tu voz capaz Y eso al principio fue lo que dije yo Bueno si se parece mucho a la voz de Jesús No la voy a criquear porque el botón digo Porque ya existe un Jesús Y hubo un momento El reggaetón y el pop urbano Es todo del timing De cómo lleves la canción Para ver si te está haciendo bailar o no Y hubo un momento ahí de tiempo Justo antes de entrar el estribillo Que ahí ya me terminó de descolocar la vaina Y eso es lo que no me permitió a mí apretar el botón Pero gracias mi hermano Muchísimas gracias La verdad es que si decís que sos muy fanático de Reiki Quizá creo que ahí estuvo la vaina Que fue como la decisión de la canción Quizá si hubiera sido por otro lado Nos era más agradable al oído Pensá que no te podemos ver Que es solamente lo que nos transmite tu voz Y yo por momentos la sentí como incómoda Creo que en el tempo que la canción propone Por ser pop latino como explicaba Reiki Creo que eso te jugó en esta oportunidad Es un poco en contra Pero bueno, tenés una voz muy linda De verdad, así que vuelve Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias